Hello, hello, ¿se encuentran? Sí, qué bueno que están todos ahí, mi gente bonita de Facebook. Sorry, de YouTube. Disculpen, mi cabeza hoy no está funcionando como debe. Mi gente hermosa de Facebook, para los que aún no me conocen, mi nombre es Antonio Ramírez y de la mano de la empresa Ramírez Recycling y Gomas Europa. En este video quiero darte un pequeño tip de una de las formas que utilizamos para que quepa la mayor cantidad de neumáticos posible en tu contenedor. En esta ocasión estamos despachando un contenedor 40 pies Hi-Q. Míralo aquí detrás de la compañía MERS. Este contenedor va con destino para El Salvador. Y le voy a presentar cómo hacemos el triplado de las llantas para que quepa mucho más cantidad dentro del contenedor. En esta ocasión van a ver cómo quedan las llantas ya introducidas. tres, una dentro de la otra. ¿Qué quiere decir? Que cuando subes una llanta al contenedor, no va una, sino que van tres en lugar de una. Lo que da margen para poder enviar la mayor cantidad de neumáticos posible. Recuerde, como le he dicho en otros videos, que nuestro trabajo es trabajar para ustedes, para que le saquen el mayor beneficio posible a su contenedor, a su mercancía. Y por eso enviamos la mayor cantidad de neumáticos posible ya que pagan el mismo precio por todos. Así que, bueno, le voy a presentar cómo quedan las llantas tripladas listas para cargar en el contenedor. Recuerden que si quieren contactarse conmigo para cualquier tipo de consulta, de cotizaciones, mis contactos están aquí debajo en el video. Mi número de WhatsApp está aquí rodando ahora mismo. Y estoy siempre a la orden para ustedes acá. Muchas gracias por el apoyo. Gracias por suscribirse al canal. Gracias por seguirnos. Espero que nuestros videos le ayuden mucho en su proceso de importación o exportación. Así que, yo soy Antonio Ramírez. Me despido con estas imágenes para que vean cómo quedan las llantas luego que son tripladas una dentro de la otra. Hasta luego. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.